¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a Pixels de 3D School. Vamos a continuar con nuestro personaje. El último día, si recordáis, habíamos hecho ya lo que era el tema de la hombrera, le hicimos la parte de arriba de la camiseta, un poquito de la camiseta de abajo. Ya lo teníamos, más o menos, estaba completo, desde cintura para arriba hasta la hombra, todo lo que es esta parte. Y hoy habíamos planteado o terminar bien con toda esta parte de abajo, o hacer el casco y demás. Me da un poco igual. La verdad que quiero en un par de sesiones más terminarlo por completo lo que es el modelo en alta. Y luego en hacerle ya lo que es el tema de retopología, ponerle materiales y dejarlo totalmente listo para las siguientes sesiones. Vale, pues vamos a coger y vamos a hacer... Venga, voy a hacer el tema de pantalón. Recordad, si no habéis suscrito, suscribiros al canal, dadle a me gusta y tenéis en la cajita de información todo lo que es... Bueno, tenéis la información del proyecto y el enlace al grupo de Discord donde estamos trabajando en el proyecto. Y hay otros compañeros de la comunidad que también están trabajando, así que dadle caña. Vale, recordad también que en este estamos trabajando, aunque no se vea por la cámara, estamos trabajando con la 290. 290 alfa. Precisamente en esta que me la bajé ayer, tiene ya, si metiésemos el multirred, ya tiene las nuevas opciones del multirred. Que lo veremos en el directo de la semana. Pero simplemente para que sepáis que estamos utilizando la última versión. Vale, pues en este voy a coger, voy a empezar con el pantalón, vamos a aprovechar, vamos a coger algo así. Así de alto. Voy a coger uno más, duplico, me lo separo. Siempre que tengamos la base del proyecto anterior, pues evidentemente va a ser mucho más rápido todo, porque ya lo tenemos... La topología, más o menos, está bien preparada. Entonces, es mucho más rápido de trabajarlo, así que no tener que volver a hacerlo de nuevo. Que la verdad que sí que sería un tanto engorroso. Vale, entonces voy a inflar un poco. El pantalón tampoco me voy a complicar mucho. Sí que las piernas, esta parte de aquí de dentro, va a estar más inflada. Es más, voy a desplazarlo un poquito. Para que esté más junta. Y el pantalón no va a ser pegado, sino que va a estar más abierto. Vamos a irnos, lo voy a ocultar. Aquí, el pantalón va a estar así, que tenga más volumen. Toda esta parte. Estoy moviendo a los laterales y seguro que se me queda. Como veis... Vamos a irnos a... Como veis, esta parte se queda así, plana. ¿Vale? Marcada. Porque he desplazado solo el lateral y no he podido desplazar todo lo que quería. Entonces, vamos a mover... Un poquito más así. Vamos a sacar... Para que veamos la malla... Esta es la parte delantera. Delantera. Vamos un poquito aquí hacia delante. Vamos a cuadrar. Sobre todo que no quede muy, muy estirada la malla. Porque sí que está... Rollo low poly. Entonces se me queda estirada de alguna zona. Y más si estoy aprovechando... Que no me hace falta tampoco reaprovechar. Podría cambiar, subdividir. Porque la malla de abajo no la voy a... No voy a tener la malla de lo que es todas las piernas. Entonces podría cambiar un poquito la malla. No se va a ajustar. No se va a sobrepasar. Voy a quitarla directamente para este personaje. Pero bueno, vamos a dejarlo con la misma. En vez de subdividir. Aquí le damos... Veis como no estaba bien repartido. Lo abrimos un poco. Y esta parte un poquito igual. Me la llevo para atrás. Yo creo que algo así funcionará... Funcionará bien. Vale. Más abierto. Vamos a inflar... Esta zona del medio para que se junten un poco. Y listo. Voy a sacarme... Aquí. Vale. Está. La parte de atrás... Puedo cambiarlo. Moverlo un poquito. Y que se quede... Pues abierto un poco en todos lados. No solo pegado en la parte delantera. Vale. Lo que es la pierna... Sí que voy a duplicar... Hasta la zapatilla. Más o menos ahí. Y la pierna... No necesito que esté... Tan arriba. Me quedo... Con esa parte me voy a quedar nada más. Lo duplico. Y así puedo la de abajo... Directamente ocultármela. Para trabajar ahora mismo. Esta... Voy a quitarle... Aquí. Quitamos esta. Ahora después trabajaré con... Le quitaré... Le pondré mirror. Todo el grupo. Y... Es más. Lo que estaba diciendo. Voy a ponerme solamente como es la pierna. No está unida por medio. Le hago un mirror. Y solo trabajo... Esta parte de en medio. Que ahora ya lo acomodaré. De modo que... Lo que tenga... Sea como los gemelos más marcados. Tampoco le puedo cambiar mucho. Porque se supone que es el otro personaje. Y las piernas tampoco pueden cambiar mucho de forma. Bueno. Entonces... Más o menos tengo que mantener la misma forma. Pero que los tobillos sean... En vez de tener los calcetines. Debería de mantener... El... Sin calcetines. ¿Vale? Pues tengo esto por aquí. Ya tengo la... El... No sé si meter otra subdivisión aquí entre media. Porque aquí está muy estirado. A lo mejor sí. Esta parte me la traigo... Más para atrás. Voy a suavizar. Esto más hacia adelante. Al estar en low poly. Se marca ahora mismo. Se queda feo. Pero en esta zona de aquí. Voy a meterle... Uy. Controlé. Uy. Me está haciendo el... Controlé. Me hace el rimesh. Me parece. Directamente. Tengo que ir al modo división. Vía la malla. Y no me da cuenta. Vamos a hacerle el mirror. Porque ya al cortar no quiero perder nada de información. Me quedo solamente con esta. Metemos un mirror. Y ahora sí. Voy a suavizar toda esta zona. Vale, mejor. El pantalón va por encima. Es decir, esta zona de aquí. Voy a quitarle. Ahí. Vamos a inflar. Al S. Y puedo darle un poquito. Que esté más ancho. En general. Vamos a cambiarle. El tipo de salida. Algo así. Cuando aplique el mirror. Lo meteré hacia adentro. Con la extorsión. Y ahora puedo... Regularlo aquí un poquito más. A la distancia. Voy a inflarlo ahora. Por aquí está un poco estirado. Como he hecho reducciones y demás. Entonces... Aquí voy a inflarlo. Desde la vista frontal. Quiero que quede. Más. Plano. Vale. El culito. Voy a echar así un poco más. Hacia atrás. Ok. Vamos a mantener. Esto así. Y... Aplicamos. En realidad para este. Lo mismo puedo hasta hacerle. El grosor hacia adentro. Para que esta parte también tenga grosor. Como es el modelo en alta. Vamos a irnos a... View. Cambiamos. Aquí. Y... En modo edición. View. Y... Lo he cambiado por el teclado. En vez del numérico. Pues en el que está al lado de... En la parte... Aja numérica. Vale. Voy a marcar aquí un poco. Esto. Marco. Sí. Es más continuo. Y tiene aquí luego un cambio. Y... 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 vale y ahora también tiene el detalle este por aquí el pantalón tiene que estar marcado voy a dejar así grueso no lo voy a dejar finito el detalle que hay que dar reculín porque no pillo la parte de arriba ah porque me falta otro más por pillar vamos a darle al estar en la vista me cambia voy a ponerlo más pequeño todavía no es que hacerlo así manualmente no queda bien puedo separarlo como es el modelo en alta podría separarlo darle a la V y ahora trasera puedo separarlo también da igual y ahora si lo cojo desde aquí el lateral solo me coge esta parte control V y se queda separado nada da igual lo saco no lo separo y ya está lo cojo entero punto tampoco me voy a complicar mucho esta parte la meto la voy a mover arriba la parte de dentro puedo luego quitarla pero como es el de alta y le voy a hacer luego el bake no me importa a ver que es que se me ha quedado Blender pillado vamos clipping y listo esta parte si en vez de ponerle el subsur le metemos el multires el problema es que el multires te lo hace siempre por encima del mirror voy a aplicarlo para poder darle vamos a subdividir con un par de subdivisiones nada más y voy a quitarle vamos a subir vale hagamos algo así más continuo vamos a subir vamos a subir Puedo utilizar este pero me va a coger de la parte de atrás, vamos a darle menos fuerza. Como tiene la parte delantera y por dentro, también le consume muchísimo. Es una cosa del pincel que creo que puede mejorar un poquito. Si lo hago más grande, la arruga me imagino que será también más grande. Es que no me coge directamente. Tengo que hacerle el pincel más pequeño. Bueno, no me convence. No me gusta. ¿Cómo queda? Se monta y... Me imagino que habrá que utilizar Faceset. Para, por ejemplo, marcar zonas como por ejemplo por aquí. Claro, pero es que el problema que tiene es que no te utilizan el multirres, por ejemplo. No te utilizan la malla que ya está subdividida, sino la malla original. Vamos a decirle... Seleccionar todo lo visible y luego... Uy, perdón. Y luego, errando el color para desaparecer. Es que sale súper raro, pero bueno. Vale. Vamos a bajarlo así un poco. Aquí, por ejemplo, me está cogiendo ahora con más fuerza. Que no me gusta. Prefiero hacerlo yo manual. Un poquito ahora mismo para esta zona. Y listo. Vale. Marcarlo un poco así. El smooth está súper fuerte, por defecto. No. Entonces me hace el... Ah, vale. Porque estoy con el multirres y tiene poca resolución. Entonces lo subhizo muy rápido. Vale. Vamos a ponerle un pequeño movimiento así. Para que tenga algo de deformación. Al poner el material se vea un poquito mejor. Y va a suavizar más esta zona. Bueno. Algo así que tenga un poco de volumen simplemente. Muy ligero. Y punto. Vale. Esta zona. Vale. Lo dejamos así. Al final queda. De esta manera. Le voy a hacer los cordones. Bueno. Primero. Voy a guardar. Y ahora vamos a crearnos el detallito este. Hacemos el snap. Lo traigo hacia arriba. Está puesto todo. Por ahí por la mitad. Se está snapeando. Vamos a meterle corte. Para que se ajuste mejor. Ya que no tenemos el snap. Ya que no tenemos el SINRAP puesto. Lo que hacemos es que lo proyectamos con el snap. Y ya se queda bien. Vamos a hacer un insert. Y nos cargamos las caras de dentro. Ya tenemos ahí. Ese detalle. Ahora lo que voy a hacer es. Extruirlo. Pero primero quito el snap. Estos ángulos. Para que me quede más marcado. Voy a meterle. Y ahora. Recordamos que este no va el modelo que vamos a utilizar en el juego. Este es solo para que quede bonito. Demasiado grande. Puede ser demasiado grande. Sí. Demasiado grande me parece. Vamos a. Hacer un poquito así. Al S. Para infrarlo un poco. Vale. Lo dejamos así. Y voy a utilizar los cordones. Para los cordones. Vamos a. Puedo hacerlo así. En plan. Rollo. Rígido. Vamos a utilizar. Una curva. Esta curva. Voy a. Está con el alineado. También. El inicio que lo pongo por ahí. Y. A la curva. Le vamos a dar el grosor. Lo pongo. Lo pongo. Esto lo vamos a meter más hacia adentro. Para el inicio. Para que no se vea la base. Y ya aquí. Sale hacia afuera. Y ahora ya. Cae. De largo. Vamos a dejarlo. Más o menos hasta aquí. Y lo que le voy a hacer es. Como si fuera. Un pequeño nudito. Lo destruyo por aquí. Vale. Así. Y al final. Sale por aquí. Si le damos a. Al S. Se infla al final. De manera que tenemos. Esa transición. Vamos a convertirlo. De vector. A alineado. Que hace automático. Para que tenga un poco de movimiento. Y es más. El cambio aquí. Que había quitado. Dos subdivisiones. Vale. Tenemos ahí. Nudo. Un poquito más acá. Esto más hacia adentro. Vale. Se queda abierto. Ahora lo convertiremos. Y ya están. No hay problema. Bueno. Esto. Me lo traigo. Para acá. Vamos a. Bajar. El rango. Y voy a duplicar la misma. Pongo por aquí. Y esto. Control T. Bueno. Lo giramos directamente. Con Z. Así un poco. Incluso. Lo voy a mover más. Hacia arriba. Para que sea un poco más corto. Lo que sea un poco diferente. Y listo. Ya lo tenemos. Vamos a ver en modo alámbrico. Cuántas subdivisiones tiene. Originalmente. Tengo que tiene muchas subdivisiones. Vamos a bajarle. No me interesa tener. Tantas subdivisiones. Le bajamos la resolución por aquí. En principio. Esto. Sería como lo básico. Que debemos de utilizar. La. El modelo. Sin subdividir. Por lo tanto. Ahora sí que. Cojo. Lo convierto. En malla. Y ahora. Puedo meterle el subsur. Está como modificador. Y puedo. Arreglar. Este acabado. Que tenemos aquí. Grid Fill. Grid Fill. Vale. ¿Qué le voy a hacer también? Primero me gusta que esté más marcado. Y segundo veo que tiene como algunos angulillos ahí. Podemos hacerle. Un insert. Varios inserts. Y cojo. Voy a probar. Cogiendo esto. Le doy a la V. Se separa. Uy. Se separa. Y al separarse. Ya puedo ahora yo cerrar. Que esta zona. Si le doy a la F. Extrusión hacia la dirección de las normales. Y lo quito. Vale. Ya tengo ahí. La extrusión hacia adentro. Que en principio queda. Feillo. Porque esta zona. Está. Muy forzada. Pero. Puedo hacerle. Control V. Una suspensión. Aquí. Vale. Esta zona. Marcamos ahí. Y ahora voy a cerrar esto. ¿Cuántos tenemos? Las estadísticas se sacaban ahora. De este. Aquí. Si. Tenemos 10. Control F. Grid Fill. Vamos a desplazarlo. Ah. El Grid Fill todavía no estaba bien. Pero bueno. Podemos hacer el cierre así. Vale. Nos apañamos. Lo que pasa es que no. Me convence mucho. Ahí se me vuelve a quedar Blender otra vez. Bueno. Me vale. Para lo que quiero. Me vale. Y. Es más. Ya que tengo hecho ese. Vamos a reutilizarlo. Voy a hacer que la parte de arriba. Se alargue un poco. Es más. Para que no tenga problemas de. Que se. Se separe. Se gire. Tenga orientación diferente. Voy a girarlo yo un poquito más así. Voy a crearlo. De esta manera. Y ahora. Los vuelvo a unir. Para que me coincida. Y listo. Vale. Ya tenemos ahí. El pantalón. Con los cordones. Tema de las latas. En vez de latas. Lo que llevará. Serán los productos que. En la. Que te. Bueno. Podemos hacerlo. Como si fueran latas. Y que las latas. Sean. Donde está el antídoto. No vamos a complicarnos mucho. La verdad. Con esto. Vamos a hacerlo. Ahora cambio. Ahí el origen. Vamos a ponerlo por aquí. Aquí. Hacemos un insert. Metemos hacia dentro. Y la lata. La voy a hacer incluso. Que estén hasta. En el mismo modelo. Y así no me complico. Va a estar ahí. Vamos a hacer. Extrusión. Dejamos por ahí. Esto. Voy a escalarlo. Solamente. Aquí. Le hacemos un insert. Hacia adentro. Le hacemos escala. En X. Y en Y. Y. Me faltaría hacerle luego el detalle. Haciendo hacia arriba. El detalle de la. El final de lo que es la hebilla. Y eso. Vale. Una vez que tengo esto. Vamos a dividirlo. Para que. No se note. La diferencia. Algo así. Ah bueno. Aquí esto. Es una. Una guarrada. Abajo también lo tengo que arreglar. Y esta parte. Pues eso. Arreglarla. Ya tenemos eso. Que. La voy a colocar. Me voy a poner el origen justo en el lateral. Le cambiamos el origen ahí. Lo hago más pequeño. Y aplico la escalera de la rotación. Ese tamaño. Así un poco más grande. Escalera de rotación. Y con el alineado. Con la rotación. Vale. Sé que tengo que girarlo entonces. 90 grados. Menos 90. Aplicamos escalera de rotación. Y ahora debería de cogérmelo. Al revés. Que era. 180. Para arriba. Y ahora si me lo coge. Vale. Ah bueno. Como tiene un poco de inclinación también. ¿Veis? Vamos a girarlo así. Pero ya está puesto ahí arriba. Bueno. Un poquito más. Más abajo. Cogemos ese. Y voy a hacer una instancia. En vez de una copia. Hago una instancia. Para que cuando le ponga textura. Y demás. Me cambie también el otro modelo. Vale. Tenemos pantalón. Habemos pantalón. Vamos a hacer rápidamente. Voy a sacar el cuerpo. Para ver dónde estaba. En realidad el tobillo. De nuestro personaje. Esto debería de estar. Y destruirlo. Así. Vale. Se lo vamos a poner hasta esa altura. Puedo ocultar. El otro. Lo inflamos ahí. Y ahora le voy a hacer la rodillera. Aquí tiene la. Como la habíamos hecho para videojuegos. Reduciendo ahí. Voy a. Voy a. Duplicar. Todo esto. Voy a ocultar el pantalón. Uy. Tengo más piezas. Que ocultar. Puedo ir a modo local también. Que no lo. No lo he hecho. Y esta parte. Si que puedo hacerle. Primero. Que la rodillera me coja. Hasta donde. Vamos a irnos. A la parte trasera. Voy a coger. Que la rodillera. Este. Más abajo. Toda esta parte. La parte trasera. Este más junta. Para que el resto. Que. Bueno. Esto. También voy a ponerlo. En más. Voy a deformarlo. Así. Un poquito más manual. Esta parte que me baja un poco. Vale. Y ahora sí que tengo que cambiar la malla que tengo aquí por dentro. Esta malla. Sí que puedo coger. Y quitar. Tanto. Esta como esta. Se me queda ya. Aquí. Pero. No me. A ver. No me convence. No me gusta. En todo caso. Lo que puedo hacer es. Reaprovechar. No. Es que. Prefiero. Tener. Voy a hacer aquí un corte. Voy a hacer. Eh. Un cambio aquí. Por intentar reaprovechar. Para que veáis. que estoy buscando la manera de poder trabajar menos. Y a lo mejor me estoy complicando más todavía. con lo sencillo que sería hacerla desde cero por encima. Quiero que tenga una topología que vaya rodeando todo esto. Por lo tanto. Desde aquí. Es que hay poco sentido lo que estoy haciendo ahora mismo. Con lo fácil que sería hacerlo desde cero. Pero bueno. Hacemos aquí un bridge. Le invertimos. Y le activamos una subdivisión. Y ya lo tenemos. ¿Vale? Completo. Vamos a inflarlo. Esta parte igual. Siempre hay una manera de. De hacer. Las cosas de manera diferente. Se puede arreglar. Podemos cambiarlo. Esto. Lo giro. Que era lo que había hecho antes. Pero ya os digo. Es que podíamos haberlo hecho. Bastante rápido. Sin haber hecho. Tantas cosillas. Aquí como esta. Pero ya sabéis. Diferentes modos de. De arreglar estas cosas. Lo uno. No. Con la M. Ahora. En el centro. Y ya tenemos. Loop. Y loop. Bueno. Aquí lo que falta. Es una subdivisión. Ok. Ahora. Esto. Lo inflamos. Esto. Lo extruimos. Le hacemos un insert. Y esta parte de dentro. Para que se meta más hacia adentro. Esto. Si hago. Lo borro. Lo borro. Lo así. Y ahora. Lo tengo metido. Hacia adentro. Y ahora. Esta parte. Es la que tengo que ver. En la rodilla. Que se acomode bien. Bueno, aquí también voy a marcarle más Para esa zona Para que se note más el cambio Estupendo Vamos a sacar ahí pieza Ocultamos el personaje Este Y esta zona Es la que ahora Tengo que llevar hacia atrás Y Extruir por aquí Eso lo meto un poquito más hacia adentro Y ahora esta zona Es la que saco Voy a echar un poco Porque ahora lo que voy a hacer es inflarla Que se quede más pegado hacia abajo Cerca de eso Vale, muy bien Extrusión hacia afuera Pero porque está esto separado Si lo he movido yo No entiendo Vale, por así Vamos a hacerlo gordito Que atraviese Por ahí Y esta parte Tiene que estar por dentro Vale, vamos a ponerlo así Bien, vamos a ponerlo así Ponemos el mirro Ponemos el mirro No tenemos cámara Vale, espero que os haya gustado Voy a ponerle aquí materiales a todo A quitarle el material que teníamos Vamos a pase Se lo vamos a poner a todo Vamos a darle por aquí Solo para ver un poquito Cómo funciona Cómo se ve El material este Vamos a cambiarle Así Y ya vamos teniendo el personaje Que bueno Nos queda muy poquito Va cogiendo forma Y Personalmente me está gustando El rediseño Bueno La readaptación O como queráis llamarlo De este personaje A nuestro A nuestro modelo Así que Nada Espero que os esté gustando Si es así Dadle a like Compartid el vídeo Seguidnos en las redes sociales Y No dejéis de verlo Los siguientes vídeos que tenemos Y los directos del download Ok Un saludo No dejéis de verlo No dejéis de verlo No dejéis de verlo No dejéis de verlo No dejéis de verlo